La 24-7 Ya estoy en la noche, si me volví a esa poder en mi pecho Cierro la puerta y me acompañan cuatro paredes un techo Y la arrogancia de que volverás a mí como haces siempre Sin darme cuenta que esta vez si quieres diferente Cierrarte la puerta y al dolor le di de paso Ignorantemente ignoro de que todo tu cuerpo está en otro ranzo Me digo no podría, agarro el teléfono y te hago una perdida Y si quieres mi mente te recuerda, vuelvo a llamarle esta vez cuelga Como los super guys los lanzo por encima del reto Dejase un mar de cosas y la mente se me cierra Perdí la batalla no la guerra Si yo lo veía a mí mismo verán eso Vienso que hasta fue y se volvió lo que me cojo yo pa' eso Que tú no estás de todo un hecho Científico, hago maravales de otro tema de despecho Mil batallas, mil escenas, mil cadenas que nadie rompe Deja otro tema de despecho Mil problemas, mil razones, decisiones que la vida nos cambia Deja otro tema de despecho Digo, que libranos de este castigo Porque viviendo a tu lado para mí es estar viviendo como la vida Ya no leo vaca brilla, vaca brilla era todo un sucrado Yo quisiera ver que escribió cuando estaba enamorado Cuando el amor era el agua que llenaba sus envases Para que después diga que del amor tienes que cuidarse No me importa algo de la nariz sin embargo Te sigo queriendo como el primer día aunque te marchaste de mi banco Lo dejaste ancrado en su deriva Y yo pensando que esto era pa' toda la vida Yo no creo que quisiera escribirte mil metáforas Me ahoga la necesidad, necesito una ráfaga de ti A veces creo eso pero nunca dejo de pensar Que cuando estás más cerca es cuando estás más lejos Me aconsejo ante el espejo, lo mejor es olvidar Y cortando del olvido y lo que hago es recordar Y cortando el recuerdo y lo que hago es cortar Todo ese plano, al final lo que hago es amarte Yo sé que regalarte Pero no sé cómo envolver un beso Sé bien qué brindarte Y sé lo que perdí por ser tan necio Esta soledad me daña Mi corazón te extraña Este amor mueve montañas Porque no me gusta ya Yo sé que regalarte Pero no sé cómo envolver un beso No sé bien qué brindarte No sé cómo envolver un beso Por favor vuelve conmigo Sabes que te necesito A ti A ti Mientras detalles, mis deseos Mil cadenas que nadie rompa Este es otro tema de despecho Mil problemas, mil razones Decisiones que la vida nos cambia Este es otro tema de despecho Tengo Que libranos de este castigo Porque viviendo a tu lado Para mí es estar viviendo Todo el enemigo Pierdo el tono Pierdo Pierdo la conciencia Siente y habla con ella Dile que la necesito con urgencia Dile que es verdad Que ella tiene razón en todo Pero equivocarse Es hasta el más sabio Todo el mundo se confunde Pero pensándolo bien Pensándolo bien Las cosas pasan porque pasan Las cosas suceden porque suceden A lo mejor ya tú no mereces Que yo esté al lado tuyo A lo mejor yo no me merezco Una mujer como tú Él es demasiado buena Pensando para mí A lo mejor contigo Se me fue una etapa De la vida muy bonita Pero Repito Las cosas pasan porque pasan Porque suceden Las cosas pasan porque pasan 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 Las cosas 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 pasan Gracias por ver el video.